¡Ay, Alberto! ¡Arberto! ¡Sin mí eres hombre muerto! ¡Hola, Susana! ¿Qué pasa que te noto triste, cabizbaja y meditabunda? Es que sigo extrañando a mi chino, Fernanda. Pero entonces, ¿por qué lo dejaste? Aunque me dicen que era medio mujeriego. Medio mujeriego mirándolo con un ojo, porque mirándolo con dos era mujeriego completo, caramba. Pero lo extraño. Extraño sus ojos. Sus ojos chinitos. Cariño bonito, ¿por dónde estarás? Yo creo que debes probar suerte, Susana. Anda a Palacio, de repente se reconcilia. Ay, ganas no me faltan, Fernanda. Pero lo voy a pensar. Bueno, yo me voy. Tengo que inaugurar un asilo. ¡Chao! Cuidado que te quedas, Fernanda. ¿Qué? ¡Oh! ¡Eh! Hace dos años de un gría que vivo sin él. Chino. Hace dos años de un gría que no lo he vuelto a ver. Juro no he sido feliz y no puedo vivir sin su amor. Chino. Y me estoy desesperando. No aguanto ahora mismo. Yo voy. Chino. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo el que quiere estar sin ti. Por eso vete. Olvida mi cara, mi banda, mi yuca y pega la vuelta. Chino no te logro entender. Vete. Olvida mis ojos a Kingi y a Keiko. Vete con tu abuela. Me pones cuernos, ya lo sé. Vete. Olvida que existo. Que me conociste. Y sal de palacio. Sacúdete pronto. Que ya estoy chineando a otra japonesa. Vivo harakiri, chino. Chino maro, caramba. Dame otra oportunidad. Perdiste tu oportunidad. Ni un milímetro. No, 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 no. Li no te faltan. No, no, no. Bosa. No me lo hagaslo. ¡Gracias!